¿Por qué cerito? ¿Por qué elegiste ese tag? ¿Tiene algo especial? El cero en realidad venía de... Cuando era chico, mi primo me dio una cuenta de LOL, literal yo... Lleva poquito tiempo y me permanearon mi cuenta main. No. Novedad no es. Me conocen por todo que sigo, tengo un par de cuentas venidas. Entonces mi primo me regaló una cuenta. Claro. Cuando me regaló la cuenta se llamaba Cero Cool, la cuenta. Entonces como que yo no le di ni bolas, yo en realidad no... Vos querés jugar, no te importaba el nombre. Yo jugaba, claro. Yo era platino en ese momento, entonces no es como que decía, bueno, cuando sea pro player me voy a llamar así. O sea, jugué y terminé subiendo a Master, jugando en un equipito tier 3. Y bueno, me empezaron a llamar Cero hasta que un día un brother me tiró Cerito. No sé por qué, se le ocurrió. Y la verdad es que cuando entré a la LLA como que dije, es una idea buena ponerme Cerito porque en realidad como que... En realidad Cero se ve como de alguien que yo jugué hace rato y Cerito como que era aún más chico, tenía 18. Y como que dije, puede estar piola por el hecho de que aún soy chico y veremos si en un futuro vuelve a llamarme Cerito.